¿Qué hubo la banda? Nos encontramos aquí en las afueras, no, no, no en las afueras, nos encontramos en el campo de la UTM, mejor conocida como la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ok, me encuentro con Ede. ¿Cómo estás, Ede? Hola, pues muy bien, estamos aquí transmitiendo desde el campo de la UTM, como había dicho mi compañero y pues bueno, ¿qué tenemos acá? A ver, coméntanos un poquito. Están compitiendo todos los equipos de la carrera de Mercadotecnia aquí. Oye, ¿pero qué te parece si presentamos a uno de los patrocinadores que está detrás de la cámara, el es Ángel Vázquez, de Xtreme Social Media, claro, pues, por supuesto. Pasa, Ángelito, por favor, para que te entrevistemos, porque eres uno de los patrocinadores de uno de estos carritos de este rally del día de hoy. Estoy contento de patrocinar uno de los carritos en mi ciclo, pues a cargo de Sur y Carvajal aquí, son David y Jesús Herrera Tanoval, entre otros participantes. Oye, ¿de qué consiste, pues, hacer esta carrera? ¿Cuál es el objetivo? Mira, el objetivo consiste en lo que los alumnos tienen que estar en búsqueda de patrocinadores para que esos le puedan crear lo que es el carrito, ya sean las llantas, los volantes, los asientos, lo que es la pintura. Y pues, es un gran reto. Claro, accedan a este tipo de patrocinio, ¿no? Para poder, pues... Sí, por eso es un evento, digamos que importante, porque es el sacrificio que los alumnos realizan al salir a las calles para que empresas les abran las puertas para que estos les puedan dar dinero o material para poder crear ese carrito. No, hombre, y es un medio, pues, muy bueno para anunciarte, la verdad, porque aparte ve todo el público que tenemos aquí. Bueno, y a ver, cuéntame, ¿qué categorías, qué rangos tiene? ¿Cómo se realiza esta carrera? ¿Y qué es lo que se hace? Mira, te comento, Medellín, esto funciona en donde dos personas están a cargo del carrito, uno está manejando y la otra persona está empujando el carrito y, pues, la persona empuja al carro hasta rodear toda la cancha aquí de la universidad. Y en cada punto básico o base de la cancha, pues, hay una persona distinta para que haga el relevo para que puedan continuar con lo que es la carrera hasta poder obtener el triunfo, ya sea primer lugar, segundo lugar o tercero, dependiendo a la velocidad y a las energías que tengan las personas, pues, a la empujar el carrito, ¿no? Wow, no, ¿qué te parece? O sea, ¿te imaginas crear un carrito, buscar patrocinios y sobre todo, pues, bueno, la unión del equipo que hace todo esto? Bueno, el hecho de... Bueno, ahí vemos la emoción. ¡Wow! Por esta gran competencia, ¿verdad? ¿Cómo se emociona? Lo bonito de esto es trabajar en equipo, es una, creo que los objetivos principales, como menciona Ángel, como patrocinador, el objetivo principal es trabajar en equipo. Bueno, ¿qué les parece si vemos unas tomas de todas las competencias y de todos los carritos que están compitiendo? EXTREME SOCIAL MEDIA ¡CAMPION! ¡Parece que tenemos campeón! ¡Estoy mandando Mr. Cloud! ¡Parece que tenemos campeón! 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 Bueno, chicos de Xtreme Social Media, estamos aquí con los ganadores de esta maravillosa carrera y aquí con la capitana del equipo y bueno, a ver, que platicanos un poquito, a ver, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién diseñó este carrito? ¿Cómo lo hicieron? A ver, platicanos un poquito. Pues, nos sentimos así, bien felices ahorita y pues al principio fue un poco difícil conseguir los patrocinadores, pero al fin y al cabo hicimos nuestro esfuerzo y lo conseguimos. Claro que sí, consiguieron el triunfo, ¿verdad? Así es, y como bueno, ya mencionó ella, ya al terminar la carrera ganaron, fueron en el primer lugar y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer este fabuloso carrito? Pues el carrito lo tardaron en hacer casi un mes y medio y pues estar consiguiendo patrocinadores, igual sí nos llevó un poco de tiempo porque no es fácil conseguirlo. Oye, cuéntale a la gente, ¿cuál fue la jugada de colmillo que aplicaste para que la empresa, pues ahora sí que acepte patrocinar esto? Pues no hacía nada decirles que su logo va a salir en nuestro carrito, igual pues íbamos a tener, iban algunos que iban a salir en la tele y pues eso es algo que ellos aceptaron. A ver, bueno, y los demás del equipo, a ver, platicanos un poquito chicos, ¿cómo se sienten? Pues aquí veo que están muy felices y muy contentos, están muy contentos y muy felices. A ver, platicanos un poco, ¿ustedes hicieron? ¿Cómo lo elaboraron? Pues la verdad, pues para llegar hasta acá fue mucho problema y peleas y todo, pero la verdad vale la pena arriesgarse por el equipo, ya saben, y ganar, pues, ganar es como que todo lo que pasamos no se olvide, ya sabes, entonces sí es bastante bueno ganar una carga como esta. ¡Ven equipo! Bueno, pues ahí tenemos al equipo número uno que, pues ahora sí que ganó el primer lugar, el primer lugar que tuvieron. Y bueno chicos, cuéntenos un poquito, ¿tú cómo te sentiste? Súper alegre, la verdad, pues, como dice mi compañera, fue muy difícil hacer el carrito, nos costó un poco de trabajo para convencer a los patrocinadores, pero pues con algunas cositas que les ofrecimos, ¿no? Pues valió la pena y aceptaron. Y pues, ahí están acá los logos. A ver, pero lo que yo quiero saber es de qué está hecho el carrito, de qué materiales, qué fue lo que nos necesitaron para crearlo. Cartón, lona, pierros, llantas y un volante. Más que nada, por todo lo que pueda haber, si llovía, lluevía, era la lona por si llovía, para que no pesara, para que no pesara fue el cartón, o sea, de hecho la alfombra está hecha para que esté más dinámico el carro y no pese tanto, al contrario de los carritos que no pueden pesar o lo que sea, por tanto, por tanto de lo que le pongan, entonces es más sencillo, por eso tratamos de hacer, para que sea más rápido, más ligero. Bueno, ¿y entrenaron para realizar esto o nada más salió porque salió a la mera hora? Y bueno, pues hubo diferencias, como vemos ahorita, está pegado bien duro al sol, a la primera carrera, ¿cómo se sintieron? Y a la última, muy cansado por el sol y el bochono que había por el quiso mojado, así es, así que ganaron, eso lo importante, bueno, vamos a seguir con nuevas tomas de los carritos, también los participantes, aquí tenemos el número 1 y continuamos más en esta cápsula de Xtreme Social Media. ¡Gracias! 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 Xtreme Social Media presenta ¡Suscríbete!